Con el objetivo de informar sobre los proyectos de construcción de infraestructura en el recinto Blufill durante el primer semestre 2023, autoridades universitarias y el área de desarrollo de infraestructura institucional de Huracán realizaron una asamblea general con el personal del campus universitario. La construcción de una rampa de acceso general que inicia desde la calle principal, que sería la biblioteca, hasta los módulos del nivel más alto del recinto. Para los próximos días vamos a dar inicio también a la construcción de un módulo de cuatro aulas en la fachada principal del recinto, con secciones de 8 metros por 4, con capacidad aproximada de 30 estudiantes. Estos proyectos emblemáticos tienen una duración, por ejemplo, el módulo de cuatro aulas de 5.5 meses aproximadamente y la rampa de un mes. Como ustedes pueden observar, es la construcción de una rampa para facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Este es un proyecto importante para nosotros, es un compromiso y una deuda que teníamos con las personas con discapacidad, para que ellos puedan, de manera digna y segura, ingresar a la infraestructura de nuestro recinto ubicado aquí en Bluefields. Esta obra está costando alrededor de medio millón de Córdoba, pero el aporte y la importancia de la misma es la seguridad y el mejor acceso a las personas con discapacidad a cada uno de los espacios institucionales. Va a venir a dar una mejor atención a todo el público, a toda la comunidad estudiantil y las personas que nos visitan también en el recinto. Entonces, para mí es una forma de ir avanzando, ir avanzando en un buen camino, ¿verdad?, que es la mejora y calidad de la educación. Desde el recinto Bluefield, nosotros nos sentimos muy contentos en tener estas nuevas edificaciones y seguirnos proyectando a tener unas nuevas y óptimas condiciones, tanto para sus docentes como para nuestros estudiantes. Creemos que esto viene a continuar, a seguir fortaleciendo nuestros procesos académicos, pero también fortaleciendo la institucionalidad. Y para nosotros estos siguen siendo grandes logros que se han venido alcanzando. Así mismo, la rectora de Huracán expresó que la universidad apuesta al continuo mejoramiento en la infraestructura y compartió que en Huracán Extensión Huaspán inició la construcción de un modelo de dos ambientes destinados a un laboratorio para estudiantes de enfermería y el otro para estudiantado de informática administrativa. Que nos permite seguir posicionando el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. Gracias a las oportunidades que nos dan y la asignación del Fondo del 6% Constitucional, nosotros seguimos avanzando como Universidad Comunitaria Intercultural.